La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse, él mismo se transformó en cosa. En las divisiones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto y creí, y lo sigo creyendo, que el arte de todas las actividades del espíritu humano es la única que permite no sólo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, porque es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como a la ciencia, como a la filosofía, pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Eso lo creí desde el comienzo, en aquella época, pero lo he ido confirmando con los años. Cada vez más creo en eso. Y ahora el mundo ya está, la crisis está a la vista, el desastre ecológico, la destrucción del hombre. Y fíjese que esto pasa de uno y de otro lado. La deificación, la mitificación de la ciencia, sucede no solamente en Estados Unidos, sino en Rusia. Por eso Berdiaev, pensador ruso, que fue marxista y luego cristiano, él sostiene que tanto el supercapitalismo norteamericano como el supercolectivismo ruso son dos abstracciones que se elaboran sobre la base de un hombre cosificado, un hombre engranaje. Y que el hombre, en los dos casos, está alienado. Y que no se debe, ni se puede elegir entre esas dos alternativas, sino que hay una tercera alternativa, que es la que proponemos mucha gente, entre ellos yo, modestamente, que es la de una comunidad. A la escala del hombre, ni es el supercapitalismo, ni es el supercolectivismo. Es una escala comunitaria. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchas tentativas en el siglo XX de buscar esta comunidad. Ha habido entre religiosos y entre laicos. En la Argentina y en muchos países, en Francia también hay comunidades religiosas de esta naturaleza. Una es la de lanza el basto. En Israel, el kibbutz es una experiencia interesante. El kibbutz es una comunidad donde un hombre enseña durante el día, por ejemplo, teoría de Einstein, y durante otros días de la semana, ordeña a las vacas. Esto parece una broma. Es una cosa muy profunda. El hombre ha vuelto a reintegrar lo mental y lo manual, lo racional y lo irracional. Es un hombre íntegro. No es un engranaje como era Charlie Chaplin en los tiempos modernos. Una vez en Tel Aviv, yo fui a Jerusalén como miembro de un comité para la preservación de Jerusalén. Lo digo sonriendo porque en este mundo hablar de la preservación de Jerusalén es tan cómico. Un comité mundial que formó parte de Casals también. Volviendo a Tel Aviv, un amigo judío mío me habló, hablamos sobre el kibbutz. Dice, bueno, pero ese kibbutz fabrica zapatos, pero esos zapatos son diez veces no sé cuánto la cifra exacta, más caros que los zapatos que fabrica la fábrica tal. De Tel Aviv. Y yo le dije lo siguiente. ¿Y quién le ha dicho a usted que la misión del kibbutz es fabricar zapatos baratos? La misión del kibbutz es crear hombres de verdad. Y esto es una cosa típica del siglo XX. Se busca, se habla de costos. Dice, sí, pero es más barato fabricar zapatos en una gran usina, en una gran fábrica. Ah, ahí está el mal. Es el hombre que nos va a interesar, no los pares de zapatos. La preservación del hombre integral y no el costo de un par de zapatos. Y este es el gran mal de nuestra civilización. Y esto usted lo ve en Estados Unidos y lo ve en Rusia. Y la mentalidad es la misma. Entre un astronauta que sale de Caliño o Cañaveral y otro que sale de los Urales, no hay ninguna diferencia. Por eso se acopla en el espacio con la perfección de todas las cosas matemáticas. Estos dos hombres metidos, estos hombres heroicos, por otro lado, no los estoy despreciando, son hombres heroicos, hombres que me merecen todo mi respeto. Pero son representantes o héroes de una civilización que está muriendo. Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro o la forma en que una gallina pone un huevo o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna. Niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de los psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. Las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor. Si leprosos o alienados. La lepra al fin de cuentas es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y es infinitamente más grave. En fin, esta es la clase de reaccionario, soy yo.